Ricky, en Extreme Christmas cometiste un gran error. Decidiste meterte donde nadie te había llamado y en Will Winter ese pequeño gran error te va a costar muy muy caro. En Will Winter mi protegido, la montaña de Moncada, Adriano Genovese, va a convertir cada segundo de esa intromisión en palizas singulares. Por meterte en nuestros negocios, por proteger a John Hammer, por creerte el vigilante de Riot, por creerte que mereces algo en Riot, por haber existido. Por todo eso, vas a lamentar haber hecho de mis asuntos tus asuntos. Nos vemos en el ring, Ricky.